Lote número 89, es un toro Brahman gris comercial, el toro tiene prueba de fertilidad el peso para él es de 680 kilos procedente de Puerto Boyacá y la base es de 7 mil pesos por kilo pesaba a las 7 y 15 de la mañana, lote 89, es un toro con prueba de fertilidad a las 7 y 15 de la mañana, a las 7 y 15 de la mañana, a las 7 y 15 de la mañana,